Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Soulworker y chicos, la pasada semana nos centramos sobre todo en completar las nuevas misiones del juego de Kurzpel por eso, como en el anterior, ya completamos también el advancement de Estelita nos habíamos tomado un pequeño descanso de este juego y ahora venimos con las pilas cargadas porque nos traen un nuevo evento un nuevo enemigo para Raid y también la llegada del nuevo personaje a los servidores coreanos así que chicos, primero que nada vamos a hablar sobre el nuevo personaje este personaje se trata de Chi Aruel, una usuaria de Katana que salió el pasado 27 de febrero aunque suene un poco a muy lejos, ha sido esta semana y la verdad es que ya podemos encontrar un montón de gameplays sobre este personaje y mola un montón, así que chicos, os dejo con el trailer oficial que nos muestra tanto ataques como diálogos de este nuevo personaje mola un montón y esperemos verlo pronto también por los servidores oficiales de Gameforge en español ya sabéis que salió en Corea, pronto me imagino que también llegará al servidor privado pero la gente de Gameforge como que se lo toma un poquito con calma en respecto a actualizaciones así que bueno, chicos, os dejo con el trailer oficial de este personaje ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabemos muy bien en que se han basado a poner este nombre, pero bueno, tenemos ya este altar, es incluso más fuerte y poderoso que primal, eso sí, la recompensa es mucho mayor entonces. Y, ¿sabéis qué más? Han traído un nuevo evento para celebrar el aniversario de Soulworker en los servidores de Gameforge. Así que chicos, tenemos nuevo evento, este evento es la invitación al evento de aniversario, lo llaman así, y es un poquito, un tanto especial, porque nos envían al espacio. ¿Por qué al espacio? Pues no tenemos ni la más remota idea, pero este evento estará desde el 26 de febrero hasta el 28 de marzo. ¿En qué consiste? Pues dicen, os hemos hecho sitio a vosotros y a vuestros amigos en la estación espacial de Soulworker para que podáis arrasar con vuestras mejores actuaciones de baile. Además, los personajes os darán objetos alucinantes a cambio de pompones grutín. Como podéis ver, la cosa es bastante extraña, pero vemos por aquí imágenes ya del espacio, una especie de nave. Tendremos que ir a esa nave con orbes espaciotemporales de salón de eventos. Estos orbes se podrán comprar en el grutimático o, si no, se reciben también de forma gratuita por inicio de sesión cada 30 minutos, 60 y 90. Es decir, se consiguen bastante fáciles, pero eso sí, hay que gastarlos enseguida porque caducan muy pronto. Creo que a la horita ya caducan, si no me equivoco. Y además también se reciben pompones de grutín de la misma forma que se pueden conseguir también en mazmorras, en jefes de asalto, en inicios de sesión y cada día se pueden conseguir un máximo de 20 pompones. Estos pompones grutín luego se pueden canjear a los personajes no jugables del mapa del espacio y nos darán a cambio galletas de grutín y otros objetos increíbles, según pone aquí. Aquí veis unas cuantas imágenes de lo que sería la nave, ahora lo veremos también en el juego, pero bueno, poco extraño este evento, pero no le vamos a decir que no. Luego tenemos las galletas grutín, que sería uno de los objetos más especiales de este evento. Se reciben de los personajes no jugables del mapa del evento, como os comentaba. Contienen o bien una moneda de oro de primer cumpleaños o bien 5 posibles títulos de personaje, que serían Mirium, Umbra, Lex, Amanda o Tenebris. Y nos dicen que el título de Mirium solo se puede conseguir con una galleta grutín, que os entregue Mirium. El título de Umbra solo se puede conseguir con una galleta grutín, que os entregue Umbra y así sucesivamente. Vale, aquí tenemos lo que serían los títulos, un poquito así, de resumen. Y también tenemos aquí lo que sería la moneda de oro de primer cumpleaños, que es lo que nos puede dropear la galleta. Que se puede conseguir de la galleta, pone aquí. Y dicen que estas monedas de oro de primer cumpleaños se pueden canjear a los personajes no jugables del mapa del evento por nuevos sombreros u otros objetos. ¿Qué sombreros? Pues vemos por aquí estos sombreritos, un cupcake, una alarma, cositas muy extrañas que ya sabéis a la gente de Soulwalker les encanta, ¿no? Así que chicos, vamos a ir directamente a ver este nuevo evento. En cuanto a la raid de Vilor o del vacío, como queráis llamarla, cuando tengamos ya todo más preparado, pues me adentraré, como siempre, e intentaremos jugarla. Así que chicos, vamos directamente con lo que sería el evento. Bueno chicos, pues estamos por aquí, por Ruko, con nuestra estelita recién sacada del horno del Advancement. Y vamos a ver este nuevo evento. Ya podéis ver que aquí tenemos el bono por presencia, nos dan esta cajita y si la abrimos tenemos estos regalitos que, como os comentaba, pues nos sirven para intercambiar con los personajes de este nuevo salón de eventos al cual podemos acceder con este orbe. También nos dan aquí una cajita por presencia, así que vamos a ver esto que es. Esta sería la orbe y la cajita, pues no sé dónde leches la han metido, pero me imagino que estará por aquí también. Ah, se agrupa aquí, vale. Entonces, pues básicamente es como una caja aleatoria de estas, sin ningún tipo de importancia. Así que chicos, vamos a adentrarnos ya directamente en el salón de eventos. Vamos a utilizar y vamos allá. ¡Oh! Me encanta esta pantalla de carga, pero, pero, what the fuck es esto? ¿Lola? A ver, uy, me va la cámara. ¡Oh! Pero, 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 ¿dónde está? ¡Oh! ¡Ostras! ¿Es el sol? ¿What the fuck es esto? Me encanta, chicos. Me encanta este evento, pero solo por la nave, ¿eh? No, por nada más. Encima nos ponen aquí musiquita de, como de inicio de sesión. Decían, ¿qué musiquita ponemos? Pues esta misma. Vale, tenemos aquí a Umbra. Bueno, tenemos a todos los personajes que, que queramos. Vale, nos dan cositas. Refuerzo especial. ¡Oh! Libro de caja. Aumenta los de Snide. Aquí tenemos las galletitas, estas que recibimos de los personajes. Me está mareando muchísimo la música. No os lo voy a negar, voy a bajarla, de hecho. Ahí está, perfecto. Madre mía, qué gusto. Vale, tenemos aquí también a Lex, que nos da paquetito de caramelos. Contiene caramelos de un potente sabor a piña. Vale. Vale. Antifatiga. Bueno, todos nos dan galletitas, de las cuales podemos sacar los títulos. Y también monedas, que me imagino que serán más complicadas de conseguir. Pero de experiencia, wow. Vale. Y esas monedas, las podemos utilizar para sacar los sombreritos. Yo os comentaba antes. A ver, no, no quiero saludar. Vale. Moneda de oro de primer cumpleaños. Vale. Con esta moneda podemos crear esto. Caja de clase, luz nocturna. Contiene el accesorio para la cabeza. Vale, este es el sombrerito, ¿no? Vale. Este es el cupcake. Vaya por Dios, qué eventos más raros se saca esta gente, de verdad. Recubrimiento y refuerzo. Vale. Conversores de energía. Caja de 10.000 de aéthar. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Y hay algo más por aquí? Aparte de un sol enorme aquí. Qué flipas. Molaría que esto se pudiese abrir, ¿no? Porque como que está muy desaprovechado esta zona de la nave. ¡Ostras! ¿Esto es la tierra? No me deja saltar ahora que lo pienso, ¿eh? Para que no se bugue la gente, seguro. Porque esto estará súper bugged. O sea, es la tierra con la luna y los vacíos. Mola un montón. Me gustaría ver un poco qué hay debajo o arriba mío, pero bueno. Poco, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Una zona? Lol. Lol. Madre mía. ¿Dónde me estoy metiendo? Tengo miedo, chavales. Tengo miedo. Ah, vaya. Que por aquí se sale. Perfecto. ¿Y ahora cómo entro? Bueno, pues chavales. No hay mucho más. He estado mirando y básicamente es farmear esos pompones para sacar galletitas. Y de estas galletitas pues ir sacando monedas, los títulos y demás. Así que chicos, el evento no tiene mucho más. Como os decía, estos pompones se farmean de grutines. Se pueden farmear también de raids. Y también os dan algunos por iniciar sesión. Así que esto sería todo en cuanto al evento. Os he mostrado también el nuevo personaje que salió el día 27. También lo que sería la nueva raid, la cual completaremos más adelante. Y nada, este vídeo era un poco informativo. Próximamente continuaremos con las misiones principales de la historia de Estela. Así que espero que os haya encantado. Si es así, ya sabéis, dadle a like, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! Gracias.